Reynando tu reinado Sólo puedes reinar tu reinado tú, no puede hacerlo nadie ni nada por ti. Llegaste a la tierra con un reinado que te regaló el Padre. Que te regaló el mismo Dios. Ese reinado ya estaba preparado para ti. Todo lo que habitas ahora y todo lo que habitarás ya estaba preparado. Porque no existe el tiempo ni el espacio. Ahora sólo requieres tener el conocimiento de que has de reinar tu vida. Ese papel, ese trono no puedes cedérselo a nadie. Porque si te sales de tu lugar, si te sales de tu sitio, tu reinado quedará desierto. No habrá nadie que lo pueda reinar. Nadie. Y si alguien intenta ocupar ese lugar, no podrá sentirse bien. Porque no es su trono, porque no es su lugar. Si tú no reinas tu reinado, también te puedes sentir perdida. Perdido en el lugar donde no te corresponde. Y sentirás que no te reconocen, que nadie te da tu lugar. Y eso es porque tú no te estarás dando el placer, la oportunidad de reinar en tu reinado. Quizás en algún momento sentiste que para reinar en tu reinado tenías que ser quien no eras. Hacer lo que no sentías y vivir la vida con un gran esfuerzo. Pero eso no es así. Reinar en tu reinado es entregarte a la voluntad de Dios. Permitir que Dios te colabore. Que los ángeles, arcángeles y seres de luz te acompañen. Porque ellos son tus ministros y te van a colaborar en tu reinado siempre, siempre que tú lo permitas. Así que despierta tu conciencia. Colócate en tu lugar. Entrégate a la voluntad de Dios. Y siente que ya lo tienes todo conseguido. Que ya lo tienes todo ganado. Que el multiverso te está colaborando. Para que reines dignamente y amorosamente en tu reinado. Gracias por tu escucha. Gracias por quedarte hasta el final escuchando este mensaje. Y nos puedas regalar tus bendiciones. Y nos permitas bendecirte. Gracias, gracias, gracias por tus mensajes. Gracias por tu amor. Te amamos.